El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el envío de 13 millones de dólares adicionales en reintegros correspondientes principalmente a la contribución sobre ingresos de individuos y corporaciones del ciclo contributivo 2. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el envío de 13 millones de dólares adicionales en reintegros correspondientes principalmente a la contribución sobre ingresos de individuos y corporaciones del ciclo contributivo 2017. La cantidad del envío fue de 11.090.714 dólares con 73 centavos para individuos y 2,50 millones de dólares a corporaciones. El año contributivo que comprende de julio de 2017 a junio de 2018 hemos pagado 567 millones de dólares a individuos y corporaciones. De enero de junio de 2018 hemos pagado un total de 375 millones de dólares a nuestros contribuyentes en reintegros de la planilla de contribución sobre ingresos del 2017, en reintegros de planillas de años anteriores y en pagos por la planilla del crédito para seniors del 2016 y de años anteriores que no se habían atendido, dijo el primer ejecutivo. El gobernador explicó que esa cantidad de reintegros y créditos corresponden a más de 693.000 contribuyentes, donde la mayoría es de planillas de individuos. Por su parte, el secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, indicó que hay 32,736 planillas pendientes que, entre otras situaciones, contienen errores matemáticos de dirección, información por verificar o reparos por reclamación de dependientes, entre otras. Maldonado Gautier recordó a los contribuyentes que erradicaron su planilla y esperan un reintegro que deben escribir a la dirección electrónica, e-mail protected, para informar su caso y tramitar su pago.